Hola, mi nombre es Félix Morales Montiel, gracias por escucharme hoy. Para esta serie de Psicoanálisis y Ciencia, mi idea era hablar sobre el sujeto cartesiano, definirlo, describir su ontología, básicamente con la finalidad de que podamos hablar un poco sobre cómo se inicia un análisis. Lo que yo quiero sostener hoy es que el inicio de un análisis se da con el sujeto cartesiano, es decir, si no está establecido el sujeto cartesiano no puede haber inicio de análisis y solo con el sujeto cartesiano se puede iniciar un análisis. Por eso pienso que es bastante importante que hablemos sobre él, que no asumamos ya desde el vamos que todo el mundo que nació después de Descartes, después de la persona que le dio el nombre del sujeto cartesiano, como si después de Descartes todos fuésemos hijos de Descartes. Yo no creo eso, sino que creo que más bien es una serie de características, una posición, un conjunto de haberes, un conjunto de existencias. Eso es lo que define al sujeto cartesiano. Sé que esto quizás puede ser un poco abstracto o muy en el aire, así que voy a empezar echándoles un cuento, el cuento justamente de Descartes. Para esto voy a utilizar un libro, que es buenísimo, se los recomiendo demasiado, que se llama La invención de la ciencia, de David Wooten. Atrapado en el invierno, Descartes se encerró en una habitación caldeada por una estufa y estuvo sentado y estuvo pensando. Llegó a la conclusión de que lo que estaba mal con todos los sistemas de conocimiento existentes era que habían sido improvisados por mucha gente distinta a lo largo de extensos periodos de tiempo. Lo que se necesitaba era un inicio enteramente nuevo. Una persona, a partir de cero, debería rediseñar toda la filosofía incluida la ciencia natural. Y ustedes, bueno, quizás sepan o tengan la intuición de quién va a decir, Descartes, que se puede encargar de esto, ¿no? Quién puede ser esta una persona que puede hacer un inicio enteramente nuevo a partir de cero, de rediseñar toda la filosofía incluyendo la ciencia natural. No sé si ustedes han leído el discurso sobre el método o saben, digamos, lo básico sobre Descartes, lo que se puede encontrar en Wikipedia. Básicamente Descartes estaba buscando una manera de conducir bien la razón y llegar a la verdad a partir de las ciencias para hacer esto efectivamente con el dijo, ¿no? Haberse aislado en un cuarto oscuro, con una estufa y se puso a pensar, tuvo unos sueños incluso. Esta es otra teoría también supuestamente hecha a partir de los sueños. El chiste es que Descartes buscaba separarse de todas sus referencias. Es decir, él buscaba no hacerle caso a nada a lo que dijera. Entonces Descartes quería conducir bien la propia razón y buscar la verdad. Su método, el método que él desarrolló, era el desconfiar de lo que decía todo el mundo. Desconfiar de todo lo que decían los otros y entonces su definición de la verdad tenía que pasar obviamente por él mismo. O sea, la verdad, como no está dentro de ninguno de los otros, tiene que estar dentro de mí mismo. Y después de esta, digamos, esta larga noche donde estuvo en un cuarto oscuro con una estufa caldeada y tuvo unos sueños, él se vio a sí mismo pensando y dijo, ah, esto es lo único que puedo saber. Yo soy ello. Se reconoció a sí mismo, digamos, así como un ser pensante y a mí esto siempre me ha parecido muy curioso, ¿no? Porque, o sea, cómo sucede eso, cómo se ve uno a uno mismo. Es como si uno necesitaría una especie de espejo, ¿no? Y aún así, teniendo un espejo, cómo uno ve que esa otra persona que está en el espejo está pensando, ¿no? O sea, porque yo puedo hacer así, no sé, rascarme la barba, ponerme las manos así. Y ustedes pueden, digamos, pensar que yo estoy performeando como si estuviera pensando, pero podría no estar pensando absolutamente nada. Descartes pensó haberse visto a sí mismo pensando, lo cual es curioso, ¿no? Y es más curioso aún que, por ejemplo, tengamos frases tan llamativas de Lacan y tan tajantes como que el psicoanálisis nació de la ciencia es cosa manifiesta. Que hubiese podido aparecer desde otro campo es inconcebible. Esto lo dice Lacan del sujeto por fin cuestionado. Yo estoy haciendo trampa, yo estoy utilizando este libro de Bruno Honoris, El nacimiento del sujeto del inconsciente, que es buenísimo, se los recomiendo mucho para trabajar este tema. Entonces regresemos a Descartes, ¿no? Tenemos a una persona que se piensa haber aislado de todo el mundo y solo a partir de su pensamiento él tenía el objetivo, tenía la misión de él ser aquel que él refundaba y así rehacía toda la filosofía desde cero. O sea, si la verdad no puede estar en los otros y en general él se buscó aislar de todos los otros, viene la pregunta, que es la pregunta ontológica, que es ¿qué hay? ¿no? O sea, si todo esto que nosotros pensamos que hay, no hay porque es falso, porque es ilusorio, porque no es una verdad sobre la cual nosotros podamos fiarnos para crear un sistema filosófico, no sé. Y normalmente se dice que Descartes tiene dos sustancias, ¿no? Cuerpo y mente, ¿no? Arres cogitans y arres extensos. Además de la sustancia pensante, ¿no? Introspectiva y además de la existencia tridimensional, tenemos la existencia divina, que está encargada de garantizar las verdades eternas como las matemáticas. Es decir, Descartes necesita también un lugar donde anclar las matemáticas, donde anclar la verdad de las matemáticas y él lo hace sobre Dios. Y este Dios tiene que tener entonces la particularidad de que no engañe, de que no engañe a Descartes. Entonces, tenemos estas tres sustancias para un cartesiano. Para esto podemos decir, ¿no? Ya me marea esto, ontología cartesiana, los tipos de existencia del sujeto cartesiano. El sujeto cartesiano es aquel que tiene la posibilidad de verse viendo una realidad racional, porque el mundo efectivamente tiene que tener las matemáticas que le permite a Descartes manejarlo más o menos con las matemáticas que tiene en su mente, cuya verdad está garantizada por un otro que no engaña, este Dios del que estaba hablando, es decir, por las matemáticas. Entonces, él arma, ¿no? O sea, todo un sistema de existencia es donde está él, donde está el mundo, donde él y el mundo tienen cierta conexión entre, o sea, a través de las matemáticas, ¿no? O sea, porque él puede pensar las matemáticas, en el mundo hay matemáticas y sabemos que Dios es el garante de las matemáticas. Entonces, es justamente en las matemáticas donde él puede hacer esa especie de desanudamiento. Entonces, la existencia introspectiva da cuenta, justamente, de la relación textual-matemática entre la existencia divina y la existencia divina. ¿Por qué esto nos interesa a nosotros? Pues a mí me parece muy raro que planteen, o que Lacan planteen, que el dispositivo analítico se dio dentro de la ciencia y solo se pudo dar dentro de la ciencia, porque justamente lo que estamos viendo es que el supuesto cartesiano no tiene el otro por ningún lado. Dentro de esta ontología, dentro de estas tres categorías ontológicas que les describí, no está el otro por ningún lado. De hecho, hay como una especie de rechazo sistemático del otro. Y esto no es solo yo diciéndolo, sino que efectivamente Wooten, ¿se acuerdan el autor este que les había mencionado? Describe cómo Descartes sistemáticamente excluyó al otro en el mismo momento del decir que la teoría era suya. Entonces, voy con Wooten de nuevo. Durante dos meses, Bigman, B-E-E-C-K-M-A-N. Durante dos meses, Bigman y Descartes trabajaron juntos en estrecha colaboración. Y cuando Bigman se fue de Breda, una ciudad, mantuvieron una correspondencia en la que Descartes le dijo a Bigman que estaban unidos, voy con una cita, por un lazo de amistad que nunca morirá. Descartes le aseguraba a Bigman que, aquí va otra cita, sois la única persona que me ha sacudido de mi indiferencia y me han hecho recordar lo que había aprendido y casi olvidado. Cuando mi mente se alejaba de las preocupaciones serias, fuisteis vos quien la guió de vuelta a lo largo del camino correcto. Por lo tanto, si por accidente propongo algo que no sea despreciable, tenéis todo el derecho de reclamarlo para vos. Fin de la cita. Años después, en 1630, Bigman hizo esto exactamente. En una carta a Mercén, el amigo de Descartes, mencionó que algunas de las ideas de Descartes sobre música procedían de él. Descartes se enfureció absolutamente y negó ninguna influencia. Pero cuando Mercén visitó a Bigman y leyó su diario, descubrió que, efectivamente, muchas de las ideas de Descartes habían sido formuladas primero por Bigman. Se acuerdan que este era el tipo que estaba buscando refundar la filosofía desde cero, ¿no? Fuese él quien hiciera todo. Descartes explotó de nuevo y le dijo a Bigman que había aprendido tanto de él como había aprendido de hormigas y gusanos. Bueno, porque, además, si nada más existe él, existen los cuerpos y existe Dios, obviamente ni él ni Dios, bueno, le quedan unas hormigas que los gusanos. Esto fue seguido el 17 de octubre de 1630 por una de las cartas más largas que escribiera Descartes. Ocupa doce páginas impresas y está llena de amargas invectivas en las que Descartes le explica a Bigman que éste está mentalmente enfermo y delira. ¿No les resuena nada de esto? ¿Por qué no podía soportar Descartes la simple verdad que mucho de lo que sabía lo había aprendido de Bigman? Porque desde que se había despertado de sus sueños en la mañana del 11 de noviembre de 1619 se había dicho a sí mismo que él solo estaba construyendo una filosofía que partía de cero, que no le debía nada a nadie. La verdad de esta dependencia intelectual de Bigman le era absolutamente intolerable. Es una cuestión del otro, de la inclusión y la exclusión del otro. Quizás eso es justamente lo que se juega para el sujeto cartesiano.